Este es un nuevo video y esta vez estoy con a un primo mio Leon y Brian y otro hola hola y 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 revolución revolución bueno ya lo habíamos probado en otras actualizaciones pero lo pusieron también quiero el personaje de acá y los puños estos los los colores los colores los colores es de noche es de noche se me encontraron me estás afiliando madre mía y bueno si corta en cualquier momento es porque no tengo mucho espacio si cortan en cualquier momento chica pero cuando tengas el celular obvio cuando tengas el celular voy a tener muchísimo espacio y y y y si ni siquiera me cargó mira ni siquiera me cargó ni siquiera me cargó ni siquiera le cargó ya nos tiramos bueno bueno yo ya estoy morecido bueno no no porque no estoy morecido hay una persona creo que es otra me 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 no 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uh! Tengo una minigam Un minigam ¡Ay! ¡Me va re tildado! Voy a poner la minigam Voy a cerrar la camarita de esto porque me está tildando Como ven yo tengo la skin especial Y saca más daño Ahora sí puedo jugar tranquilo Sin que se me tilden un montón Acá era el que estaba mucho ¡Me disparan! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Pongan pared! ¡Pongan pared! Yo tengo pared acá ¡Me muero! Acá está todo tranquilo ¡Andale! 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 ¡Que me muero! ¡Bule! Ay, no te enojes Borra la mina No No, Chilul Un centino que está en mil metros ¿Mil no? Si, a 900 y algo Uy, te viene uno Voy como el auto más lento Muy rápido Fuera que no hay nadie Uy, hay uno, hay uno Uy, no No, creo que voy a morir Creo que voy a morir No, perro Uy, no, 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 no Tildadín Pero ahí, bajé el volumen Está re fuerte Está re fuerte Sí, sí, lo grabaron No, 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 no yo estoy detectando a un enemigo, a dos enemigos ¿Por qué me dicen que lo están viendo? ¿Estamos viendo el video de este video? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!